Gustavo Adolfo Piso fue asesinado en Totoró, Cauca, y Alonso Lozano, en cercanías de la cabecera municipal de Mapiripán, en el departamento del Meta. Eran reconocidos líderes campesinos e impulsadores de la reforma agraria. Gustavo Piso, él es de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Totoró, ellos allí están impulsando zona de reserva campesina. Y el compañero también del Meta, que lo hallaron muerto en las orillas del río Guaviare, también estaban llevando a cabo el proceso de impulso de zonas de reserva campesina en el departamento del Meta. Para el representante Iván Cepeda, esta es una clara y abierta persecución al proceso campesino. Señaló el congresista que las declaraciones del gobierno que tildan a las zonas de reserva campesina como republiquetas contribuyen a la violencia. Estigmatizando esos procesos tan importantes de organización, contribuyen a que se genere un ambiente de violencia en el que se presentan esta clase de asesinatos. Los líderes asesinados habían buscado protección para salvaguardar sus vidas, así lo asegura Rafael Aguja, miembro de ANSOR. Ellos han pedido medidas de seguridad para poder salvaguardar sus vidas, pero esto no fue posible. Igualmente, pues allí ya se hallaron muertos en estas dos regiones del país. La familia y la organización campesina pide que se esclarezca de forma pronta el asesinato de sus compañeros y que se respete las zonas de reserva campesina constituidas por la ley.